Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo Quiero cristiar esta noche como dos grandes amigos Para decirle papá lo mucho que te he querido Nomás me acompañarás hasta ver la volgada Porque cuando raye el sol tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver, la suerte ya estaba echada No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento Nomás te quiero decir que si ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento Nomás te quiero pedir que no me llores si muero Desde un chico creí que eras el hombre de acero No te vayas a doblar cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá, tal vez sea la despedida Tú has sido mi protector, también mi madre querida Tú fuiste un gran señor y esto nunca se me olvida Depiendes sobre mi troca, si de esto no salgo vivo En la cintura a mi escuadra, también mi cuerno de chivo Para que en mi funeral, quiero que vayas conmigo Póngale un moño a mi troca Y de la pinta de negro Que me sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio Guárdenla en el garaje Que tiene mucho recuerdo Guárdenla en el garaje